Yo no considero que estas señoras sean partícipes del delito, más bien son víctimas del mismo. Es algo que hay que aclarar porque son aspectos muy distintos. Ya había habido algunos antecedentes en tiempos anteriores que se había estado percibiendo el enorme aumento de ciudadanos chapanecos que estaban aquí en Campeche, muchos de los cuales son menores de edad y de estas señoras que se encuentran vendiendo artículos en la vía pública. Inclusive esto lo vamos también a ampliar la investigación en cuanto al tema de probable trata de menores de edad. Sabemos que la gran mayoría se han retirado a su lugar de origen, lo que nos ha dificultado el poderles dado algún tratamiento como víctimas del delito. Sin embargo, eso no va a ser un obstáculo para que se siga integrando la carpeta de investigación. La información que tenemos, porque hemos estado buscándoles en los lugares donde les tienen asinadas, porque esa es la palabra, ya hemos encontrado que muchas de estas personas se han ido. También hemos visto que dentro de la práctica habitual que tienen estas gentes es estar rondando a las gentes que traen para evitar precisamente que sea fácil el ubicarles, el poder determinar acciones a favor de las mismas. Gracias. Gracias.